Bueno, análisis de la oración simple. ¿Cómo analizas tú las oraciones? Tienes que seguir unos pasos, primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto. Tú te pones y empiezas a poner, venga lo que sea. Ahí está. Primero, identificar el verbo. No creo que te lo tenga que explicar, ¿no? Lo que es un verbo o sí. ¿Sí o no? Menos mal. Luego, identificar el sujeto. ¿Cómo identificar todo el sujeto? ¿Puede ser que es como el que acompaña el verbo? Todo acompaña el verbo. ¿Pero a qué se refiere? Hay dos métodos. Este que es para los niños chicos. ¿Quién realiza la acción? Por ejemplo, yo pongo mi madre. Mi amigo me regaló un coche, no el amigo que tengo yo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién me regaló? Mi amigo. Bien, esa es una manera de reconocerlo. Pero si yo te pongo, me gusta ese libro. La duda más grande del mundo es ¿Cuál es el sujeto? Pues el sujeto sí, efectivamente, ese libro. ¿Por qué? La otra forma de reconocer el sujeto es esta. Aquí no. Aquí no. Aquí el sujeto es ese libro. Se reconoce del siguiente modo. Si el verbo está en singular, lo pasa a plural. Regalaron. Si pongo regalaron, ¿qué es lo que cambia? Pues eso es el sujeto. Mis amigos. Como el sujeto y el verbo tienen que concordar en género y número, cuando yo cambio el número del verbo, cambia el número del sujeto. Y así lo identifico. Si en vez de poner me gusta, pongo me gusta, ¿qué cambia? Ajá. Pues así es como se reconoce el sujeto. ¿Vale? Que la mayoría de las veces te vale ¿Quién? Pero otras veces no. Entonces esto es la prueba del algodón para el sujeto. Entonces esto es la prueba del algodón para el sujeto.